Buenas tardes a nuestros seguidores de las redes sociales. Hoy, en esta mañana, hemos instalado otro enganche más para ya conocida Toyota Rack 4. Y en esta oportunidad le estamos enseñando nuestro nuevo producto, el Multi-Rack. Se trata de una plataforma para porta bicicleta y porta carga al mismo tiempo. Tiene capacidad para tres bicicletas. Tiene sistema regulable para distintos vehículos, dependiendo de la altura. Y con este sistema de retención para las ruedas, se pueden mantener tres bicicletas. La ventaja de este Multi-Rack está dada que pueden llevar bicicletas y al mismo tiempo carga. En este caso se puede llevar una bicicleta y un par de bolsos, perfectamente. Y viene con sistema de luces LED. Está diseñado para soportar 140 kilos de peso. Por lo tanto, aguanta perfectamente más que tres bicicletas. Ahora vamos a hacer la prueba de luces. Posición. Podemos ver que está encendida posición. Izquierda. Derecha. Freno. Y marcha atrás. Como podrán observar, este es nuestro nuevo producto. Solo se fabrica a pedido. Y para finalizar este video, les vamos a contar que cuando no llevan carga, simplemente se puede llevar en una posición vertical. Y para finalizar este video, les vamos a contar que cuando no llevan carga, y eso es todo, finalizamos el video. Ya saben, si necesitan equipamiento de calidad, no duden en visitarnos, somos Project Service Limitada.